Y quiero contarles que el Centro Comercial Mall del Sol inició ya su última temporada de actividades y megapromociones del año con la mágica llegada de Papá Noel que fue recibido por Mamá Noel y sus duendecitos Solín Solás y Solecito en un show totalmente renovado y lleno de magia. Las familias presentes disfrutaron de un espectáculo lleno de diversión y sorpresas junto a la Mofle y Mar Rendón. Es un joven talento ecuatoriano que a sus 16 años debutó con su primer sencillo titulado Hoy vuelvo a ser yo e interpretó clásicas canciones navideñas. Si quieren un recuerdo con Papá Noel se realizará la tradicional foto a partir del 1 hasta el 23 de diciembre.